Así como Belinda recibió un anillo carísimo por parte de su expareja Cristiano Adal, Chris Pérez decidió consentir a Selena con un obsequio similar, sin embargo, él no tuvo la oportunidad de dárselo en vida. Resulta que el exintegrante de Selena y los Dinos tenía preparado un costoso regalo que le daría a la cantante para celebrar su segundo aniversario de bodas. Este sería una sortija que si conocemos los gustos extravagantes del intérprete, esta pudo haber sido una con un diamante en el centro con un diseño muy peculiar. Chris Pérez tuvo que darle el obsequio a quien fuera su esposa en el velorio organizado el 1 de abril en 1995, donde más de 78 mil personas, entre ellos familiares y amigos, asistieron a ver el cuerpo de Selena para darle el último adiós, pero la familia Quintanilla no esperaba que Pérez le diera una última sorpresa a su hija ya que la expareja cumplía su segundo aniversario el 2 de abril. El tío Isaac me llevó hasta el ataúd cuando ya la sala estaba vacía y me dejó ahí. Ya no había nadie y me sentí bien. La función había terminado. Estamos solos tú y yo. Luego le di a Selena un beso en la frente y acaricié su mano. Se veía tan cómoda y tranquila. Posteriormente saqué el anillo y lo puse en el dedo anular de Selena. Escribió el guitarrista en su libro Para Selena con Amor, donde narró el desgarrador momento que vivió cuando tuvo que ver a su esposa sin vida un día antes de su aniversario. Pérez igual confesó que no quería acercarse a la caja de Quintanilla, pues no sentía valor de verla en tal estado. Incluso comentó que con la bulla de la gente sentía que estaba en un concierto cuando cerraba los ojos, cosa que lo ponía probablemente más nervioso. Fue por esto que el tío Isaac tuvo que insistirle a los invitados que se salieran de la habitación donde estaba Selena, para que así Chris pudiera tener un tiempo a solas con quien había sido su amor prohibido en un principio. Hablo en serio. La Madonna mexicana se fue con una gran sortija en la mano que pudo haber sido uno de los obsequios más costosos de su ex esposo, que con tanto amor había comprado y que tenía pensado esconderlo en la almohada de la cantante para que fuera sorpresa, pero por cuestiones del destino, Selena no vivió para contarlo. ¿Qué opinas del último regalo que le dio Chris Pérez a Selena Quintanilla? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.